Después de los eventos finales en New 52 en la serie regular de Batman, el futuro del Joker parecía incierto, más por un número en específico donde Bruce Wayne habla con el hombre de blanco y las cosas parecen volvernos locos con respecto al personaje. Ahora con Metal sabemos que el Joker era un prisionero, pero la pregunta surge, ¿ahora qué sigue con este emblemático personaje? Hola, ¿qué tal mis de comiqueros? Soy Deco Tapia y esto es Nerdwar, y hoy traemos para ti con el poder de los cómics, el Joker regresa. El Joker nunca ha estado ausente durante mucho tiempo, y si no le podíamos ver haciendo de las suyas de forma normal, conseguía aparecer en otras series fuera de la protagonizada por Tsunamisys Batman. No hace mucho, el guionista Tom King y Miquel Janine hicieron que protagonizara su propio arco argumental en La Guerra de las Bromas y los Acertijos. Un largo flashback que nos lleva a recordar una sangrienta contienda que se vivió en Gotham en los inicios de la carrera del murciélago. Desde entonces, King no ha vuelto a contar con este personaje, hasta hace unos días que el guionista publicó en su cuenta de Twitter. Hoy estoy escribiendo del Joker, controlo todo lo que él dice o hace, pero hombre, sigue asustándome. Tal y como afirma el portal CBR, lo más probable es que el próximo arco con el que continúe King se centre en la actualidad, haciendo que coincida su inicio con el final de Dark Knight Metal, evento donde hemos visto por última vez al Joker como un cautivo en la cueva de Batman, a modo de gancho para lo desconocido de ese momento. Pero todo terminaría con su huida, y desde entonces no hemos vuelto a saber nada de él. Es de esperar también que Dom's Day Clock llegue a tocar en algún momento la teoría de los tres Joker planteada en las páginas de Universe DC River por Jeff Jones. Y sabiendo que la acción se sitúa un año en el futuro, es una buena ocasión para que King haga enlace con el villano entre la serie de Batman y el evento. Y igualmente habrá que esperar. La pregunta es, ¿saber cómo regresa el personaje? ¿De qué forma puede asustar al guionista King? Por lo pronto tendremos que esperar a que todo esto llegue a su debido tiempo. Compárteme tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros, porque recuerda, este espacio lo haces tú. Y le mando saludos a Tomás Centeno, El Chingón y Algo Más, Gixson, Iván Barajas, Kevin Ariel Gaspar Reyes, Salvador Flores, Emanuel Rueda M, Edwin Maya, Brunaway 010, Spiral Trepamuros. Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. Y antes de irnos, te recordamos que visites nuestro canal de curiosidades. Un espacio para gente curiosa como tú y como yo. Recuerda, suscríbete y compártela. Y lo más importante, suscríbete, dale like, compártenos, nos vemos en el siguiente cómic.